Piense a mi maldito, se cansa de jugar, se agarra por un ratito y se vuelve a pensar Piense a mi maldito, se cansa de jugar, se agarra por un ratito y se vuelve a pensar Los gallos de antinero, los gallos de noquita, los gallos por enfermeros, las mujeres por bonita Sacan todos sus gallos, van a apostar lo que sea, pero si tienen pollitas, no dejen que yo las vea La suerte es tarde en mi lado, ahora me toca ganar Porque hija Quería un besito, pa' que me acordara de ella Y en este mundo puede amar otra trigenia Porque le siento apasionada por su amor ¿Veis? 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 Es que me parece que no estáis O sea, yo sí ¿Veis? 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 Yo solo quiero que me aprietes en tu corazón Porque me siento apasionada por su amor Porque causarás trabajo Yo solo quiero que me aprietes en tu corazón Porque me siento apasionada por su amor Que no vivo, que me muero si me falta Que ese amor no compartido a mí me mata ¡Uy, uy, uy! Se acabó, sí señor, gracias ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Pachecochita Pachecochita El día está bueno Pacheco Pachecochita Tenete mi cama a tu enterida Pachecochita Dale que está bueno Pacheco Pachecochita Y ahora vamos a ver ¡Buenas buenas! ¡Buenas buenas! ... ... ... ... Mira que noche más linda, aquí solo faltas tú Tengo la vida sin venir, los tragos y todo el fin Me dejando la malpa y basta, yo quiero sentir el amor Con carácter más sudando, junto a la casa del sol El amistad bueno pues llego, Pachecochita Y me va a pasar a la tarde unida, Pachecochita Vivo para tuya es esposita, Pachecochita El día está muy lento, Pachecochita En mi cama, aquí un tirita, Pachecochita A la vista aburrida, Pachecochita Oye, y seguimos dando la vida Y la brisa de los coboteros, pardos de vela, que maravilla Y recitando otro al cielo, y las estrellas con sus pepores En la playa van caminando, los corazones cantando amor Me llevaba precadita, con cariño y con amor Me pidió que la besara, le di un besito y te dijo amor Me llevaba precadita, con cariño y con amor Me pidió que la besara, le di un besito y te dijo amor En la playa todo divino, cantan las horas, la luna brilla Y la brisa de los coboteros, pardos de vela, en la playa van caminando, los corazones cantando amor Vamos a formar el gancho, poniendo todo el coraje Con un suave vacilón, y un poquito más de aguaje Yo sé que ya está dispuesta, porque todo son canción Se le ve el cheverito, y la tiga el paparón Vamos a poner muchachos, un poco de más aguaje Vamos a poner muchachos, un poco de más aguaje Vamos a poner muchachos, un poco de más aguaje Vamos a poner, muchachos, un poco de más igual Uy, 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 uy Yo que conozco a Medina, le digo aquí la verdad Que si el bollo no se forma, él y yo se formará Y Juanito así lo dice, con toda seguridad Antes que se forme el lío, para Medina a bailar Vamos a poner, muchachos, un poco de más igual Vamos a poner, muchachos, un poco de más igual Vamos a poner, muchachos, un poco de más igual Vamos a poner, muchachos, un poco de más igual Uy, saqué el paraguas que llevó el aguacero pero del sabor ¡Rico! El aguacero que me está cayendo A mi también ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua del día se ve muy poco Dice La pasión se olvida de las fechas importantes La pasión no espera ni siempre es indispensable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle ¿Y ella de quién? ¡Cómo dice Mina! Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que muere de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Me hace falta un beso Me hace falta amor ¡Vámonos! ¡Oye! Estas son las cumbitas De Ritmo Gomero Romantiquito ¡Sí! Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle ¡Cómo dice Mina! Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como cuando era su novia ¡Súbilo! Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que duele en su vientre mariposa Que se tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Súbilo! ¡Muchachita! Le hace falta un besito Un besito Un besito Un besito ¡Muchachita! ¡Súbilo! Y ella pina cantando ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que duele en su vientre mariposa Que se tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Súbilo! ¡Muchachita! 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 Que el amor es como la felicidad Que no siempre se respira Que entra en el corazón Que el amor es como la felicidad Que no siempre se respira Que entra en el corazón Que el amor es como la felicidad Que el amor es como la felicidad Que el amor es como la felicidad Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Va a ser quien se te propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda mi vida Que el amor es como la felicidad No es que sea el amor es como la felicidad No es que sea el amor es como la felicidad No es que sea el amor es como la felicidad No es que sea el amor es como la felicidad No es que sea el amor es como la felicidad Yo tengo un animalito que ameniza la opción y la banda entera municipal se le presta la atención nada tiene que fallar detrás la televisión y a la presencia de la autoridad cuando se llama el acordeón al cemento que le diga hay que ver con la semilla me recibo útil porque ya la lloro tarde Gracias Bueno, con este siguiente tema los dejo con los amigos del grupo ¡Cumbia! Sabrosita para bailar, ¿ok? Que feliz te siento en esta gran fiesta que soy muy contento si no se acabara porque esta pareja que llevo en mis brazos ese dulce canto con que yo soñaba Ay, suéname esa trompetita Suéname ese saxofón Y ahora te estoy en la pista para bailar solo con mi amor En el Cuyereque solo con mi amor En el Cuyereque solo con mi amor En la juzgadera que me haces sufrir la templadera que puedo resistir ¡Digo! ¡Oye! ¡Me la hago como pinta el sol! ¡Qué feliz te siento en esta gran fiesta en esta gran fiesta estoy muy contento si no se acabara porque esta pareja que llevo en mis brazos ese dulce canto con mi amor En el Cuyereque solo con mi amor En la juzgadera que me haces sufrir en la templadera y no puedo resistir ¡Digo! ¡Oye! Estas son las cumpitas viejitas pero bien bonitas ¡Oye! ¡Sí! Y huele bajo el sabor ¡Oh! ¡Y huele yendo! Por aquí por la espina ¡Sí! ¡Sue! 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 Y aquí no baila es por aquí el blindo es día de zapatos ¡Oye! En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita, ay yo quisiera que me saliera a mí Ay yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, mira, 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 mira Nuestro sueño ha quedado atrás, ya se ha acabado la ilusión, ya no tenga ni más Si para ti nuestro amor no importa, te lo voy a replicar, no podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón, que de ti te he dado todo Sin ninguna condición, y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos, y encontrarás mi amor Lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás Lloraré, fingiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que hoy fue el más hermoso Que soñé Si para ti nuestro amor no importa, te lo voy a recortar No podré soportar, solo te pido que recuerdes corazón Que de ti nuestro amor, que de ti te he dado todo Un mediano para el equipo de tira, para bailar y usar, ¡vive! Y aquí la morina tiene swing, pero la rubia también. ¡Abre los pernos! ¡Nasi! ¡Nasi! ¡Vamos! ¡Vamos! Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing. Moviendo la cadena, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Swing, swing, swing. A mí me gusta que me trate incómodo amar Aunque eso se me invita cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía A lo lindo con la noche cuando hacemos no sé guía Me gusta que me digan que sea interesante Que sea buen amante, pero no soy un amante No importa, aún no estamos en la cama A mí me gusta que me llores, que sopecaban señores Pero que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta que me lo dejen la boca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca 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 A mí me gustan mayores, que sopecaban señores Que te daren la puerta y te mandan flores A mí me gusta bajarle, que me lo dejen la boca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca No me chupen que a darme y que me vuelvan loca y todos su gente viene a su leal la mujer es una la mujer la mujer baila que no es la fe la mujer la mujer la mujer el hombre se te viene a todo ese chico de lugar el mas pelle ahora es sin duda y aquí opina con la manita arriba Efe 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 Cere Efe 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 ¡Espera! La alma se tiene una escuadra por tu espalda Su mente la vive La bómerita, la bómerita, la bómerita Mira lo que siente, muchas cosas siente toda Mi papel, yo es sin duda ¡Su mujer! ¡Sí! ¡Bomerita! ¡Oye, cantamos en el estribillo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el poste? ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Sí! ¡Quesadilla!